La comunidad de Pluma Hidalgo se encuentra en lo alto de la sierra de Oaxaca, rodeado por un bosque tropical con cascadas que embellecen su paisaje. La producción de café se ha convertido en su principal atractivo gracias al exquisito sabor del grano que se produce en esta población. Nos encontramos en uno de los viveros de la comunidad de Pluma Hidalgo. Aquí los productores de café llegan a trabajar cerca de los 365 días del año, laborando por día más de 12 horas y produciendo anualmente de media tonelada a 5 toneladas. El señor Alberto es uno de los más de 20 productores de café que existen en la población de Pluma Hidalgo y pertenece a la quinta generación familiar en dedicarse a esta exquisita actividad. Yo me siento orgulloso de producir café porque es algo que me enseñaron mis antepasados, mis bisabuelos, mis abuelos, mi papá, vivió toda una vida en el café y entonces no lo puedo dejar. Ya es una tradición de familia, mis hijos los estoy enseñando a producir café y a trabajar el café para poder sostener. Y yo le quiero decir que del café mis hijos han sobrevivido y dos o tres han alcanzado una carrera gracias al café. Don Alberto le ha dedicado su vida a la producción de café por 40 años, trabajando al día más de 12 horas, pero consiguiendo la satisfacción más grande de un padre. Lograr que hoy en día sus hijos sean todos unos profesionistas. Solo Luis Alberto, hijo mayor de este hombre trabajador, es quien se ha subido al barco para continuar con la tradición familiar. Sin embargo, reconoce que no es un trabajo tan sencillo de realizar. Empezamos con la pizca. Después de la pizca lo que tenemos que hacer es llevarlo a la despulpadora donde se limpia el grano. Se deja fermentar 24 horas más o menos. Se deja fermentar en una tina de madera con un poquito de agua. El agua que ocupas para despulparla, esa agua se le deja. Después ya que lo dejaste fermentar el café, ya viene lo que es el lavado. Ya se lava y más o menos se le dan 5 días de sol al café. Ya que está seco, queda en pergamino, entonces se lleva a una máquina que se llama retrilla. En la retrilla lo que hace es quitarle la cascarita, queda en oro, oro verde. Después del oro verde lo metemos a otra máquina que se llama tostador. Del tostador ya sale, puedes sacar el tostado que gustes, puede ser claro, medio, oscuro. Después del tostado ya viene lo que es la molida, ya se empaca y ese es el proceso que hacemos aquí. Por ejemplo, nosotros el café tostado, nada más tostado nos lo piden en las cafeterías, porque en las cafeterías ellos se encargan de molerlo. Ya el café molido, ese es el que ya nos los pide la gente, por ejemplo, o la de aquí del pueblo. La producción de café es un proceso largo, el cual comienza con la pizca de café y termina con el tostado del producto, por lo que requiere de un esfuerzo dedicado durante todo el año. Empezamos con la pizca. Después de la pizca lo que tenemos que hacer es llevarlo a la espulpadora donde se limpia el grano. Se deja fermentar, 24 horas más o menos, se deja fermentar en una tina de madera con un poquito de agua, el agua que ocupas para despulparla, esa agua se le deja. Después ya que lo dejaste fermentar el café, ya viene lo que es el lavado. Ya se lava y más o menos se le dan 5 días de sol al café. Ya que está seco, queda en pergamino, entonces se lleva a una máquina que se llama retrilla. En la retrilla lo que hace es quitarle la cascarita, queda en oro, oro verde. Después del oro verde lo metemos a otra máquina que se llama tostador. Del tostador ya sale, puede sacar el tostado que gustes, puede ser claro, medio, oscuro. Después del tostado ya viene lo que es la molida, ya se empaca y ese es el proceso que hacemos. Por ejemplo, nosotros el café tostado, nada más tostado nos los piden las cafeterías, porque en las cafeterías ellos se encargan de molerlo. Ya el café molido, ese es el que ya nos los pide la gente, por ejemplo, la de aquí del pueblo. Lamentablemente en la producción de café no todo es color de rosas. La falta de apoyo por las autoridades y la plaga de la arroya han ocasionado que muchos productores en la comunidad de Pluma Hidalgo tiren la toalla. Esto a falta de recursos que ayuden principalmente a combatir la plaga de la arroya, que reduce sus cosechas hasta en un 70%. La dificultad es que tenemos pocos apoyos del gobierno federal, los apoyos son muy raquíticos y si el productor no le entra por sí solo, pues no va a salir adelante. Realmente tenemos mínimos apoyos. Entonces la arroya nos llegó aquí a la zona y nos afectó muchísimo. Más o menos nos viene afectando la producción como un 70% de la producción. Nos viene menorando la producción porque la planta cuando ya le ataca muy duro la enfermedad, la seca. Nos encontramos en la parcela del señor Alberto, ubicada a 1,400 metros sobre el nivel del mar. Y es que de acuerdo con los expertos, la mejor temperatura para la producción del café es entre los 18 a 22 grados centígrados, los cuales predominan en el municipio de Pluma Hidalgo. Por esta razón, los cafetaleros de la comunidad tienen sus parcelas en una altura de 900 metros sobre el nivel del mar hasta una altura de 1,600 metros. Pluma Hidalgo ha sido reconocido internacionalmente por su exquisito café. Sin embargo, ante la falta de apoyos hacia los productores, ha hecho que cada vez sean menos las familias que se dediquen a la producción de esta deliciosa bebida. Pues señalan los productores que el esfuerzo no puede venir únicamente de las autoridades municipales. Con imágenes de Alfonso Vargas para MBM Televisión, Rafael Ventura.